Amigos de Latina Hispano, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado increíble, Fang Yang, que nos está visitando aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto fue creado hace 40 años. Desde que él estaba viendo burbujas en el río, desde que jugaba con ellas de chico, y cómo poco a poco fue progresando a llevarlo a escenarios cada vez más grandes. ¿Cómo fue tu click con las burbujas? Desde chico siempre le gustaron las burbujas porque veía un mundo. Dentro de la burbuja. Y cómo este mundo que tiene microorganismos y tiene vida la burbuja lo fascinaba. Otros niños cuando ven una burbuja la quieren tronar. Él lo que quería es que la burbuja durara cada vez más. Y eso fue el clave de mis experimentos y su suceso para hacer las burbujas más. En tu visión del show, ¿cómo es? Estás, no sé, acostado con un café. ¿Cómo te llegan esas visiones para crear esos mundos? Lo que siempre pienso es, ¿qué le va a fascinar a la gente? Porque una vez que empiezo con algún truco de burbuja, se empieza, es un proceso, empieza chico y poco a poco gradualmente se va haciendo más grande. Pero la gente nunca sabe en qué va a acabar. Entonces, lo que siempre piensa es, ¿qué va a sorprender a la gente? ¿Cómo voy a empezar este proceso desde algo que no saben en qué va a acabar para que digan, wow, al final? La burbuja puede ser una representación de la vida, que es un instante. Y puede ser tan bella, tan larga y tan sorprendente como uno quiera. Las burbujas es algo que es 70% agua y con diferentes ingredientes para que suceda. Nosotros, nuestra vida y nuestros cuerpos también son 70% agua y diferentes vitaminas, minerales, diferentes componentes que nos hacen nosotros vivir. Todo tiene que vivir en armonía. Entonces, para él, una burbuja representa perfecto a una vida, porque las dos tienen que vivir en armonía. Llevas más de 15 años de éxito en Nueva York, donde has creado N cantidad de mundos. Este 21 y 22, ¿qué vamos a poder ver aquí en la Ciudad de México? El show que traemos ahora es un show que va a ser más interactivo. Hay cinco nuevos segmentos y tres de estos nuevos segmentos son interactivos, en donde la gente va a poder tocar y sentir las burbujas. Se les va a invitar a participar. Entonces, este show es mucho más interactivo, mucho más grande, y es algo que no se ha visto en ninguno de los años que hemos estado en Nueva York. Es un show muy visual, con música, con juegos de luces, burbujas, la participación de la gente para que lo viva, viva esta gran experiencia. Es un show de primer nivel el que nos trae hoy a México. Todos los shows que ha creado han sido shows que son impresionantes y de primera categoría, pero a él lo que más le importa es poder compartir la fascinación y la belleza de las burbujas que él siempre ha tenido desde que él era un niño con todo el público. ¿Cuánto tiempo va a durar este show? Este show es 90 minutos, y sí existe un elemento de música, existe el elemento de láser, de iluminación, pero todos estos elementos es para mostrar la belleza y la espectacularidad de las burbujas. El show es una performance de 90 minutos. Pues amigos, ahí está toda la información. Gracias, Fan. Gracias, también. Los esperan 21 y 22 de abril, Pepsi Center. Vamos a tener dinámicas para darles boletos a todos ustedes, y no se pierdan este gran espectáculo. De todas maneras, la información hay en la publicación. Para que puedan adquirir sus boletos, va a tener funciones dobles el viernes y el sábado. Así que estén pendientes. Gracias. Gracias, también. Continuamos aquí en La Tío Hispano. Gracias. 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 Gracias.